Con una propuesta clara, el diputado Pedro Leiva busca continuar su trabajo desde la Asamblea Departamental, consciente que Ocaña y toda su provincia requieren desarrollo económico a través de la creación de empresa y empleo, articulando la estructura política de la región. En Ocaña los niveles de desempleo ya desbordaron cualquier proporción, hoy es una emergencia económica lo que estamos viviendo, yo pienso que debemos convertir a Ocaña y su provincia en una provincia agroindustrial, necesitamos identificar los productos que se puedan dar en los diferentes municipios de la provincia para ser transformados acá en Ocaña, necesitamos en estos próximos cuatro años crear industria para que esa industria genere empleo, genere oportunidades, poder bajar la informalidad, esa informalidad es la que hoy nos está generando inseguridad y solamente la vamos a contrarrestar generando empleos dignos, empleos que puedan darle una calidad de vida a los ocañeros y a todos los habitantes de la provincia. Su acompañamiento a los campesinos será indispensable para que sus productos les sean comprados en los precios justos y que les generen ganancia a ellos y a quienes los transformen industrialmente, que es la meta propuesta para generar empleo y emprendimiento. Que los productos a los cuales se empiecen a enfocar nuestros campesinos, sean productos que como les decía sean susceptibles de darle un valor agregado, de transformarlos para que de esta manera podamos tener una prosperidad en el campo y una oportunidad de empleo, de desarrollo y de progreso para Ocaña en la ciudad. En el tema de generar empresa, el diputado Pedro Leiva viene escuchando a los emprendedores de Norte de Santander para que sus ideas y negocios en marcha crezcan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!